Hola amigos de YouTube, soy Juan de Gamer82 y estamos aquí en la granja en el anterior episodio empezamos con con el ensilaje, a sembrar maíz para ensilaje y bueno, vamos a limpiar esto porque ya están los demás campos, ya los fertilicé están arados y sembrados ya os comenté que con esta sembradora no hace falta el cultivador bueno, pues vamos a dejar esto allí en el garaje porque han enviado los aperos de sitio como son más grandes ya no entran en el otro garaje debajo de donde estamos metidos antes debajo de aquello bueno, vamos a ver mirajos me llevan vale, pues vamos a dejarlo hasta aquí vamos a avanzar el tiempo, que vaya rápido para que se hagan los cultivos, vamos a verlos el 24, 29, 38 y 41 son los que tenemos sembrados de momento bueno, pues vamos a irnos a la tienda bueno, no, en la tienda tengo otro tractador vamos a ver dónde estaba aquí vale, porque tenía... sí, me traje eso ahí y quería enseñaros que iba a vender eso para que no diga nadie que he hecho algún truco de algo que... bueno, pues vendemos 9.000 vendido luego después compraremos este que es el más accesible de momento de 6 metros y ahora vamos a comprar vamos a ver otra casilla aquí la cosechadora para para el maíz vamos a comprarla porque no nos llega para comprar esto porque son 415.000 las otras son 229 más el apero más el peine no nos llegaría bueno, pues vamos a coger este con esto se nos va a hacer un poco pesado porque vamos a ver ahora porque esto es el ranco que pillan es muy pequeño y es muy estrecho pues si eran vamos a ver dos metros eso es muy poco vamos a tardar pero bueno vamos allá hemos puesto el tiempo para que pase se pondrá muy oscuro ahora por supuesto porque ya son las días de la noche adentro pip pip bueno pues vamos a coger el remorque ahí está el otro y nos vamos a ir para el campo mientras que botas pega es el apero tiembla bueno vamos a dar media vuelta vamos a encontrar un poco más ahí vámonos bueno pues me voy a ir hacia el campo que está aquí abajo justo en el centro abajo donde está la vía acá el 41 porque hay al lado y ahora sigo grabando bueno pues ya estoy aquí me llego aquí al campo voy a colocar por aquí más o menos para luego empezar vale bueno pues voy a seguir pasando el tiempo a ver si está bien voy a seguir pasando el tiempo ya ya mismo sale el sol a las 5 sale el sol a la luna y bueno todavía le falta un poco está el que más oscuro está de los 4 campos pero todavía le falta una fase y ya la siguiente estaría lista para cosechar bueno pues voy a seguir pasándolo y ahora continúo grabando vale chavales pues ya ha cambiado esto al a su 4ta fase y ya la siguiente fase sería recogerlo y bueno creo que falte mucho ya le quedaría poco había niebla se está yendo ya ya sale el sol está está por allí están las nubes y bueno vamos a empezar en cuanto esto esté vamos a subirnos aquí un campo grande que para cogerlo con esta pero sin exagerar una hora sin exagerar una hora con este peine vale una hora bueno pues no creo que tarde mucho en cambiar bueno lo voy a parar y ahora sigo grabando cuando cambie porque si no vale pues está empezando a cambiar como veis pum 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 vale listo bueno pues ahora mismo como esto tenemos aquí un rato lo vamos a poner en tiempo real venga en tiempo real bueno pues vamos a lo que vamos bien pues cambiamos al apero delantero extender el tubo bajamos el apero y arrancar vale entonces estaría apuntando ya el tubo hacia el remolque como veis va cayendo dentro no 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 le cuesta mucho subir le cuesta mucho subir vamos a tener que cogerlo así de lado hay que cogerlo de lado me lo dejo eso hay que cogerlo así de lado si no si no no va esto bien bueno pues lo matamos aquí mismo y vamos a ir recogiendo vamos a ir recogiendo el maíz para que lo vaya picando y echarlo luego después ahí en los hilos vamos a dejar un poquillo bueno luego el horno si acaso se repasa es que como es que es tan estrecho epa eh ¿dónde va? vámonos apago desactivo el apero porque tarda mano si no daría la vuelta a 10 pues llevamos muy poco todavía bueno voy a seguir aquí recogiendo esto no sé si parar el vídeo un momento y seguir grabando después porque es que le cuesta mucho y quisiera enseñaros en este gameplay todo todo a ver si se puede bueno voy a parar un momento voy a dar la vuelta y sigo ahora continuamos ahora pues llevo un 60% no llevo mucho voy a intentar enseñaros todo lo que pueda hoy aquí en este gameplay pero creo que no me va a dar tiempo no sé a ver si tengo con este remolque y bueno esto es lo que tendríamos que hacer sería comprarnos después una una pala para poder seguir o sea para poder venderlo porque tenemos que echarlo en la torva en la torva aquella que hay en allí al fondo en la torva allí al fondo y tenemos que echarlo ahí queda ya poco 80% bueno pues es que no me queda más remedio voy a tener que parar y termino de llenarlo y seguimos vale vale chavales pues estoy terminando vamos a ir para allá vamos a ir al silo voy a poner en el segundo vale porque quiero echarlo en este en el primero pero para que veáis la prueba que quiero hacer vamos a echar aquí vale pues nos sale el simbolito de la del vaciado de la descarga la damos avanzando vamos avanzando para que no se nos quede hecho un montón vale bueno vamos a cerrar una cosilla aquí bueno pues vamos a dejar eso esto aquí no pasa nada porque queda en medio ahora después lo cogemos solo para que veáis lo que quiero hacer ahora pone no se si lo veis pone nivel de llenado 21.000 perdón 2% compactado 86 vale 86% si vamos andando como veis va compactando vale te viene ¿no? vale pues pone compactado 100% no me sale la opción para cubrirlo porque yo creo que tiene que haber creo que era un no se un 5% me parece no estoy seguro vamos a ver echamos esto otra vez pues creo que era un 5% creo que voy a hacer una cosa voy a seguir recogiendo esto en vez de echarlo en ese lo voy a echar aquí que es donde yo quería echarlo porque de todas maneras no me da tiempo para enseñaros esto porque quiero enseñaros como se cubría el silo y yo creo que es mejor que lo veamos en la siguiente entonces recogería todo incluso lo que tenemos en el otro lado que al final he cambiado de sitio la siembra me explico antes teníamos en en el 24 teníamos la colza pero como el 38 es más grande y la corza da menos producto pues lo he pasado al 38 la corza bueno pues como he dicho voy a seguir aquí haciendo esto voy a recoger todos los campos no voy a hararlo ni nada de eso solo recogerlo me voy a venir aquí y vamos a a ver lo del ensilaje pero ya sería para el siguiente episodio vamos a ver ah Dios me he equivocado a ver echamos para atrás bajamos la perro y nada más pues yo me quedo aquí con esto porque esto tiene tela ya os digo esto se va aquí perfectamente tranquilamente una hora tranquilamente una hora se puede ir y nada ya he terminado de enseñar lo que es el el ensilaje en el siguiente episodio bueno pues espero que os haya gustado lo que estamos haciendo espero que os gusten los vídeos y nada más nos vemos en el en la siguiente parte del ensilaje de acuerdo muchas gracias hasta luego a todos a a las Gracias.